El tema central te dijimos que es el tema del topo, el doble agente, un hombre que trabajaba para los Estados Unidos y que es un topo y juega a dos puntas pero para Cuba. Sí, algo que parece de película pero que en este caso y en estas últimas horas tenemos que hablar de Manuel Rocha, este diplomático durante 25 años 25 años, nació en Colombia con ciudadanía estadounidense, diplomático norteamericano, estadounidense fue encargado de negocios acá en la Argentina, en la última parte del gobierno de Carlos Saúl Menem y fue embajador también en Bolivia. ¿Qué fue lo que pasó? El FBI lo detuvo acusándolo concretamente de trabajar para promover los intereses cubanos. Básicamente lo que dicen es que recaudaba información para pasarle al gobierno cubano. ¿Cómo lo descubren? ¿Cómo se conoce esto? Bueno, porque un agente encubierto, como repito, se escucha mucho más en las películas pero un agente encubierto del FBI se hizo pasar por un miembro de inteligencia cubano y en estas oportunidades este ex diplomático le habría contado cómo le pasaba información al gobierno cubano incluso hablando de Estados Unidos como un enemigo. Bueno, especialistas dicen 25 años. ¿Cuál es el nombre del señor? Manuel Rocha. Va a estar un rato largo. Bueno, de hecho lo que dicen es que lloró cuando tuvo que hablar porque lo están acusando o las acusaciones pueden ser aún mucho más graves. Estuvo en Buenos Aires, yo me acuerdo de este hombre. Estuvo en Buenos Aires. Exactamente, cargado de negocios en la embajada de Estados Unidos. Me acuerdo nitidamente. Acá, bueno, se espera que se conozca más en detalle qué información, pero varios especialistas coinciden en que esto es un escándalo no visto en tan... Por un lado, la cantidad de años en los que habría pasado información estadounidense y porque nada más ni nada menos era un diplomático del gobierno de Estados Unidos pasando la información al gobierno cubano. Muy bien. Bienvenida, Leticia. Muchas gracias. Muy contenta de estar nuevamente acá. Bienvenida siempre. Gracias, Horacio.